¿Qué onda gente? Es que Scorpion en un nuevo video para el canal y hoy les trae otro episodio más de los 7 pegados capitales en el cual nos enfrentaremos a Dreyfus. Pero modo demonio, es mitad demonio, mitad humano, no es ni uno ni el otro, así que vamos a ver qué onda. Está Guild Thunder acá y por los alrededores no veo a nadie más, así que tal vez debería armarme un equipo con Guild Thunder. Y va a ser este equipo, pero Diana ya está el 50 y como quiero usarla la vamos a subir. Tú puedes, Diana. Eh, pico. Tengo este otro atuendo para ponerle y encima está mejorada, así que le vamos a poner este. Y le podría poner coletitas, pero me gusta con el pelo desatado. Vamos a subirle de nivel para que no nos pase lo del otro día con Meliodas. El 35 me parece mucho, es 26, 26 está super éxito, ok, va a ser otro nivel, 29, genial. Y bueno mi querido Dreyfus, cagaste. 78, vamos a subir un poquito más a Diana. 36 lo veo mejor, sí, 36 está mejor. Ahora estamos casi en el mismo nivel, literalmente le gano por 300 puntos nomás. Vamos a darle. Uh, es verde, hubiera estado bueno que Diana si estuviera en el equipo principal. Ok, vamos a darle conmoción, un contraataque, que le pegue Meliodas. Vamos a ver qué onda hace él. Ok, es Morragia. Y tampoco fue mucho, pero algo salgó. Que le pegue Gil, ya le tiramos esto para que nos junte ulti. Y combinamos esto para el siguiente turno. 1800, bien. Ah, habilidad exclusiva, se lo curó. No te creo, se lo curó. Qué hijo de su madre. Listo, lo mató. Chao Gil Thunder. Duraste lo que tenías que durar. Lo bueno, tenemos ulti. Y tenemos a Diana. Y la ulti es con Diana. Siempre puede ser mejor. Es más, le vamos a pegar full Meliodas. No, no active la ulti. No active la ulti. Mil disculpas. No vi que esta desactivó. Ok, lo bueno es que le quitamos un montón. Está aturdido. Se desaturdeó. Nos va a voltear. 20.000. Ok, supongo que esto tampoco me va a ser bien. No, hay que pegarle nomás con Diana. Esto se ve la habilidad de Gouter. Y full golpes de Diana. 21, bastante bien. Y 12. Tenemos ulti. Ok, ulti, Gouter. Y solo para probar o mutirarla de Diana. Pero yo creo que no, aunque se la va a curar. 13, lo bueno es que le quité la suya. Le quité su ulti. Sí, para mí se los va a curar. Ahí está. Se los curó. Y me va a matar a Gouter. ¿No? No, no me va a matar a Gouter. Bien, bien, bien. Sí, sí, me mata a Gouter. ¿Para qué hable? ¿Para qué hable? ¿No? ¿No? ¡Vamos! No, no, no lo mató. Bien, bien, bien. Y mejoramos todo. Y dos golpes de Diana. Total, con que Diana siga viva en el siguiente turno, lo rematamos con la ulti. Pero aseguramos quitándole 20.000 de vida. Da un toque ahora. ¿Ya se murió Gouter solo? ¿No hacía falta? Mientras que no me mate a Diana. Todo bien. Todo bien, mientras no me mate a Diana. Bien, 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 bien. Cagaste, Hendrickson. Cagaste. Amigo, le atravesó la espalda. Bien, vamos. En B. En B. En B. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 es la ulti del torneo de bison o sea el ataque del torneo del bison vamos a ultear y vamos a mejorar las cosas del cap la ulti me hubiera servido antes guardarla incluso porque esa ulti le quita los medidores de ult, pero bueno che no le quiere pegarme el diodas el cagón y yo diría que le va a pegar a Gouter con la ulti realmente te caes que este tipo se cura entonces por más que le quite 18 se los cura al rato los 18 y dale con ulti al cap, vea ya se curó 10.000 3.000, 3.000 se curó en plan no le quite 18 realmente pero bueno, ganate de la mierda todo porque no te animas a pegarle el cap esto se me va a hacer eterno chao Gouter y quedo el capi así que ahora no te salvas del contraataque bien 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 así destrozalo bien bien loco bien vamos mi loco vamos chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!